Miren esto, miren qué belleza, estamos viendo que no vengan de aquí, miren, miren amigos, miren, chequense eso, eh, chequense ese dato, miren, bien, chequenlo por ustedes mismos, ahí está una moneda, ¿ya la vieron? Ahora vamos a pasar el punto enteros nomás, miren, justamente ahí, otra vez, ahí donde estaba esa moneda, ahí me está dando otra marca, chequense ese dato, chequense eso, muy bien, miren, ahí está otra moneda ¿ya la vieron? miren eso miren ahí está otra moneda ay wey no manches increíble amigos, miren ¿qué es eso? miren eso amigos miren eso, miren eso, aquí está aquí está, chequen eso chequen eso unas joyas amigos, son joyas son joyas, miren eso ¿qué tal mis amigos? bienvenidos a una aventura más pues hoy andamos en un lugar muy bonito en el cual amigos anteriormente las personas se venían a bañar es una presa ya muy antigua de la cual estoy hablando pues en sus tiempos en sus apogeos amigos estuvo más o menos como en el año mil mil ochocientos noventa más o menos a principios del año mil novecientos aquí amigos se cuenta la historia de un bandido de un bandido que se llamaba Juan Gómez que andaba por todo este territorio por ahí se cuenta la historia de ese señor de ese bandido que vino por aquí por estos lugares cuentan las personas que cuando ellas se andaban bañando en esa represa cuentan que venían venían detrás unos soldados de esa persona de ese inventado bandido Juan entonces imagínense amigos dicen las personas que cuando él venía corriendo que pues él les pidió su apoyo que les pidió que les dijo que se lo podían esconder que porque lo venían siguiendo en ese entonces las personas pues accedieron esa historia me la acaba de contar un señor ya mayor que fue es es hijo del señor del señor que le contó esa historia por ahí dice amigos que cuando él su padre que cuando su padre vio que venían los soldados les dijo sabes que pues voy a métete a esa cueva ahí en esa cueva amigos por ahí arriba pasa unas vías del tren amigos por ahí antes pasaban las vías del tren entonces pues él rápidamente se fue y se escondió por ahí cuentan las personas que traía un morral un morral de dinero que lo vieron con el morralito de dinero que bien cargado y pues la reacción de las personas puede pues no decir nada no decir nada que llegaron los soldados y que pues él ya estaba todo escondido en esa cueva y que preguntaron que se habían visto a ese señor y que ellos dijeron que no pues cuando dicen las personas amigas amigos y amigas que cuando ellos él salió de esa cueva dicen que salió sin nada de bolsita de dinero y sin nada amigos entonces que quiere decir que tal vez las ocultó por aquí por este lugar yo de este lugar estoy hablando más o menos como del año 1800 y resto a finales del año 1800 y pues a principios del año 1900 amigos esta esta bonita presa todavía la siguen usando las personas de aquí de esa localidad de hecho a mí me tocó usarla cuando estaba más pequeño yo tenía que unos 10 años más o menos cuando nos traían mi madre nos traía y pues veníamos con mis hermanas pero este lugar está fantástico amigos así es que pues bueno vamos a ver qué es lo que podemos encontrar y pues bueno quédense en esta nueva aventura amigos si no están suscritos suscríbanse y regálenme su gran like vamos a comenzar quiero que vean esto esto es la belleza de cada vez que sale uno a las búsquedas de tesoros y todo eso amigos el mirar los paisajes miren ahorita vamos a ver a ver si nos podemos acercar a esa cueva de la cual les estoy hablando no ahorita no se puede porque está bien está todo lleno del arroyo pero esa cueva vamos a secarnos un poco no se va a poder ver nada pero al igual pues vamos a secarlo lo más que se pueda traemos nuestras polainas amigos porque a veces que se toca una con víboras o algo porque en ese tiempo pues bajan bajan las personas que bajan las víboras amigos miren y esa es la cueva que les digo esa es la cueva que les digo amigos la cueva en la cual se escondió aquel bandido Juan imagínense es impactante pero bueno vamos a seguir nosotros amigos vamos a intentar buscar las pescas que hayan por estos lugares para ver que nos podemos encontrar ¿sale? vámonos vamos a comenzar vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno mis amigos, aquí seguimos todavía, vamos a pasar las varillas. Aquí ya no hay nada amigos, vamos a tapar el hoyo. A ver las varillas nos están mandando para acá, aquí así, vamos a meterle el tarachito, miren amigos aquí tengo otra marca, a ver vamos a ver. Vamos a pasar el pinpointer, ay, déjenme saco mi pinpointer amigos, miren eso, aquí está una moneda, déjenme desenredar mi pinpointer. Aquí está, a ver, ahí está otra moneda, otra moneda amigos, miren. Son dos monedas, y esas del parecer son de los noventas. A ver, vamos a meterle el pinpointer a ver si no hay más. ¿Por qué ya se ven dos? A ver, ahí está otra marca. Miren eso, otra moneda más. Miren eso. A ver, vamos a seguirle. Vamos a pasar otra vez las varillas. Estas las vamos a guardar amigos. Vamos a guardar las moneditas. Vamos a pasar las varillas. Y también le vamos a pasar el pinpointer. Primero vamos a pasar el pinpointer. A ver, vamos a ver. No, ya no. Pues bueno, vamos a tapar el hoyo. Y vamos a seguirle. Sigamos amigos. Pues bueno amigos, aquí seguimos. Y las varillas nos han traído desde por aquel lado. Nos han traído para acá, para este lugar. Vamos a ver amigos. A ver. Por aquí nos están mandando. Aquí hay una prenda amigos. Aquí hay una prenda. Miren, miren. Vamos a verlo. Para que vean ustedes. Y me están dando una marca ahí. Miren, aquí está la prenda. Es un chora lo que se ve. A ver, vamos a ver. Si el chora no trae dinero o algo. Aquí marca. Sí está marcando adentro del chora. A ver, vamos a ver. Ay, canijo. No se puede acomodar la camarita. A ver. ¿Es en serio? Tengo que revisarlo. A ver si no tiene una recrana o algo. Aquí trae algo. Ay, eso. Es un botón, amigos. Pero miren, aquí está un chador. Y es como les digo. Aquí las personas venían a bañarse anteriormente. Ahí hay una marca. Ahí hay una marca, amigos. Ahí hay una marca. 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 miren ahí está una moneda amigos miren ahí está una moneda miren ese chor no sé cuando tenga tiempo aquí pero abajo de ese chor había una moneda y al parecer son 50 centavos de la pobre creo que son de cobre amigos algo así 1956 estas monedas no tienen valor actual estas se compran por kilo bueno vamos a seguirle amigos pues bueno amigos vamos a pasar las varillas otra vez nada vamos a tapar el hoyo y vamos a ver a ver a dónde nos llevan no está llegando para acá para este lado vamos a ver amigos para acá y para acá que así se están cruzando las varillas que así se están cruzando las varillas amigos vamos a ver qué es lo que podemos descubrir vamos a acomodar ahí la cámara vamos a poner otra roca acá yo creo para poder grabar a gusto si no después ya ven que se me cae cada rato el tripié la camarita vamos a quitar la mochila para andar escravándola ahí a gusto amigos porque está por este lugar vamos a pasar al detector a ver ahí así tenemos una marca una marcación amigos vamos a poner el tarachito vamos a ver con el tarachito amigos vamos a ver qué es lo que podemos encontrar vamos a checarle vamos a pasar el pinpointer ya se miren miren amigos vengan acérquense poco a poquito amigos y miren esto miren qué belleza acabamos de encontrar estamos viendo que no venga nadie miren miren amigos miren chequense eso chequense ese dato miren bien chequenlo por ustedes mismos ahí está una moneda ya la vieron ahí está una moneda miren 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 eso ya vieron la moneda ahí está amigos ahí está la moneda estas tienen un por ciento un 10 por ciento de plata pero no son al 100 por ciento de plata amigos 1965 miren esto qué belleza qué bonitos se ven bueno vamos a seguirle amigos que eso se está poniendo muy bueno bendito Dios vamos a ver vamos a seguirle y vamos a ver si no tenemos alguna otra marca por ahí vamos a guardar el pinpoint y la monedita caray me sigue marcando amigos me sigue marcando ahí en ese lugar pero ahora vamos a pasar el pinpoint no más miren justamente ahí otra vez ahí donde estaba esa moneda ahí me está dando otra marca chequense eso amigos chequense eso miren 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 ahí está otra moneda ¿ya la vieron? aquí miren miren eso miren ahí está otra moneda otra moneda más amigos ahí está otra moneda aquí está y es otra igual miren es otra moneda igual miren aquí está ay que chulada que chulada amigos 1968 una tepalcate otra tepalcate más amigos miren eso otra tepalcatita más ahí lo tienen que chulada amigos que chulada de moneda así es que vamos a pasar otra vez el pinpointer miren les voy a mostrar las monedas que sacamos de ahí aquí están las dos monedas las tengo ya aquí abajo afuera hay que ver a ver si ya no hay nada no creo que no pues miren ahí están las dos monedas que sacamos de ahí que chulada vamos a seguir amigos sigamos pero antes de que nos quitemos de aquí o nos vayamos a quitar aquí vamos a pasar otra vez las varillas vamos a pasar las varillas otra vez y vamos a apagar el pinpointer no ya no bueno dos monedas dos super monedas vamos a seguirle vamos a guardarlas bueno amigos las varillas nos han traído desde aquel lugar nos han traído directamente aquí para acá para este lado vamos a ver ver a dónde nos siguen llevando aquí está la marca aquí así vamos a ver amigos ahí tenemos una marca vamos a ver qué es lo que podemos encontrar es un despapalle para mí solo andar aquí con la cámara con detectores y todo amigos pero hago lo posible bendito Dios por ustedes ven ahí está donde salta John ahí hay una marca esta no marca muy buena a ver vamos a ver miren es una prenda ay pero es un botoncito es un botón como el de hace rato a caray esperen amigos vengan esto ven esto ven esto ven esto creo que ven esto miren aquí hay una moneda y esta otra y este short ya está viejísimo miren dos monedas miren y esta parte es de un short muy antiguo ah caray por ahí obtuvimos otra marca miren aquí está otra parte del short miren ya está bien acabado miren pues ahí estamos teniendo resultados a ver vamos a ver ahí está otra marca y esta otra moneda miren miren aquí está otra moneda a ver vamos a ver ahí está otra moneda miren miren aquí está otra moneda no manches otra marca otra moneda miren otra moneda otra moneda otra moneda miren otra moneda ahí está otra ahí está otra moneda amigos impresionante vamos a ver vamos a pasar el detector otra vez no marca pero con el pin pointer se está marcando así es que le vamos a dar le vamos a escarbar más amigos ahí así en el puro pozo hay mucha agua nacida aquí vamos a pasar las gorillas no ya no amigos vamos a echar el lodo que sacamos de vuelta para que se tape el hoyo pero que chulada ay amigos está bien duro a ver vamos a ver muy buenas piezas miren esta moneda es 20 centavos pirámide no tiene valor son otros 20 centavos pirámide amigos es un cautemo son 50 centavos amigos un 20 20 centavitos de francisco madero esta no se ve que es ella a ver va a ser una Josefita de 5 centavos esas no tienen valor amigos son por kilo esas una de mil pesotes de Sor Juana a ver esta la vamos a lavar un poquito 20 centavitos y es todo amigos pero miren es lo que les digo las personas se unían y se cambiaban por estos lugares y miren estamos encontrando piezas un short lleno de dinero así es que vamos a seguirle dando vamos a seguir amigos sigamos amigos ahí hay una tortuga muy pequeña está bien bonita mira ahí está una tortuguita miren asomando la cabecita miren que ternura está bien bonita amigos mira ahí está una tortuga ay amigos que bonita esta tortuguita está muy bonita está muy chiquita miren que bonitas esas tortugas amigos o salen siempre de esa arena de esa tierra ya cuando llegan los tiempos de lluvia ahorita hay mucha tortuga pero esta es la más bonita que he visto ahorita bien pequeñita está bien pequeñita amigos miren por más no se alcanza a ver muy bien miren bueno ahí se alcanza a ver más o menos pero está bien bonita pues yo ya me he rendido el día ya estoy muy cansado nos venimos como a las 10 de la mañana ya unas a las 3 de la tarde así es que pues yo pienso que ya es todo por el día de hoy pues bueno amigos me despido ya saben yo soy Joseph Ramos de Detección Alfa Recargado nos vemos amigos cuídense nos vemos hasta la próxima chau chau no olviden suscribirse regalarnos un grandecísimo like y dejen su corazón verde si quieren participar en las próximas rifas vámonos